De mi abuelo heredé dos pasiones, la fotografía y Bogotá, y también un reguero impresionante de fotos. Quiero proponerles algo. Los invito a que salgamos a callejear por Bogotá. Monserrate tenía el bufé más largo del mundo, lo tenía el camino Monserrate. En este lado, de la parte baja del funicular, me parece espectacular, hermoso, es hermoso. La parroquia de Nuestra Señora del Rosario de las Aguas. Pasaje Mercedes Gómez. San Victorino, que muchos consideran como el principal mercado mayorista de la ciudad. Ahorita ferrocarriles no existen sin un recuerdo. ¿Por qué le pusieron San Francisco? Españoles. No, pero ¿por qué tienen que venir aquí a cambiarnos las palabras a estos españoles? No basta con desalojarlos. Pero sí sabemos que nos van a reubicarlos. Hay que reubicarlos y bien. Por lo menos es un lujo que tiene Bogotá, este lugar, huevo. Una cosa muy fructórica, marcano. Entonces, es empezar a llegar como a las historias particulares de cada una. Y lo obliga uno muchas veces a repensar qué entiende uno por patrimonio. O sea, no es solamente lo importante de la grandeza, de pronto, de lo arquitectónico, sino de ese puntico pequeño de la historia de vida, de cómo lo siente cada una de las personas y cómo se apropian de las historias, del espacio. Los invito a que sigamos callejeando por los misterios y secretos de Bogotá. Gracias. 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 Gracias.